Quiero volver a ser soltero, para a nadie mantener. ¿Mentira o cierto? Usted sabe. Aquí, en Expresarte, para Ecuador en el entero. Yo creo que como música popular me ha gustado tocar la cotidianidad porque yo creo que el público al escuchar un tema se identifica. Contalo cual cosa de las que yo digo en las canciones y las bailan. Es que estaba bien preparada y bebí, es que estaba bien preparada y bebí. Y desde el primer momento sufrí, y desde el primer momento sufrí. Yo lo digo en los escenarios, cuando estoy fuera del país, yo vengo trayéndoles un pedacito de esa tierra maravillosa que nos pertenece y que se llama Ecuador. Y por eso en los intervalos, en los estribillos de nuestras canciones, yo siempre digo, ¿Cómo se llama mi país? Y es, valga la redundancia, hermoso escuchar como la gente dice, Ecuador. Yo creo que sí hay que alegrar el corazón, que a veces por haber razón la gente lo tiene triste, hay que hacerlo con música. Es que ya sabía moverse solo para conquistar, es que ya sabía moverse al ponerse a coquetear. Es que ya sabía moverse solo para conquistar, solo para conquistar. Ecuador, Ecuador, mi bello país, esta es tu música. Y ahora, todo el equipo de Expresarte, le vamos a tocar la agüita de cucaracha con la lengua. Uno, dos, tres, ¡mueve el estrés! Hemos tenido tiempos difíciles en el país, y esa ha sido otra de las desesperaciones que tuvo el público para coger sus maletas y sin importar qué hacer, porque yo en el sueño americano, por ejemplo, no creo. Creo en las oportunidades que uno como ser humano puede dárselas aquí mismo. Si tú sabes trabajar, puedes hacerlo dentro de tu país y sentirte orgulloso de tu tierra, antes que pedir 15 mil dólares, pagarle a un coyotero y arriesgar tu vida. Agüita de cucaracha, me dio. Agüita de cucaracha, me dio. Por eso es que no la puedo olvidar. Por eso es que no la puedo olvidar. Tan solo me hace llorar. ¡Sí! Te falta probar el agüita de cucaracha. Esto me faltaba, el agüita de cucaracha. Vamos a probar. ¿Esto para dónde? ¿Te la piden esa compadre? ¿Ah? No, muchas. Esta es una de las más pedidas. Agüita de cucaracha, ya lo saben. La número uno del 2012. Margarita con cariño. Qué hermoso. Salúdenle, salúdenle mucho a Margarita por ser seguidora. Es que ya sabía moverse al ponerse a coquetear. Es que ya sabía moverse solo para conquistar. Soy ecuatoriano y recuerdo a mi país como la tierra que me vio nacer. Con mucho orgullo ahora estoy aquí, en esta patria que ahora conocí. España, España, mi segunda tierra, mi Ecuador querido, mi tierra que añade.